Marcos, ante todo, felicidades por otro triunfo más de la Reina del Caribe en Dominicana. No entendí, perdón. Ante todo, felicidades por otro triunfo más de la República Dominicana aquí en el país. Muchas gracias, gracias, gracias a todos, a toda la gente que prestigió, que estuvo presente. Yo creo que es una buena oportunidad de verlas antes de salir a París. Las revanchas de lo sucedido el año pasado, ¿cómo fue la preparación mental para este partido? En realidad, nosotros aprovechamos este torneo en nuestra casa, justamente para definir las dos jugadores que van a París. Ganar, obvio que siempre es bueno. Nosotros estudiamos, trabajamos para ganar el torneo, pero nuestra cabeza está en los reglas olímpicos. Hemos visto un buen juego de Alondra Tapia, lo vimos en las naciones, lo vemos aquí ahora. ¿Qué planes tuvimos de ella para el futuro? ¿Irá a los olímpicos? Bueno, esta semana tenemos que decidir y definir el grupo a los olímpicos. Ella está en la pelea por un puesto. Una joven jugadora que tiene mucho talento, pero tiene un largo camino adelante. Es que ayer y antes de ayer ya tuvo un poquito más de presión, ya nos respondió como nosotros. Pero es normal, es una joven que empieza ahora prácticamente con las mayores. Entonces, hay que darle tiempo, hay que darle respiro para que pueda desarrollarse y avanzar en su momento. Hace cuatro años, yo te hice la misma pregunta. ¿Cada vez se te hace más difícil hacer el seleccionado para los olímpicos? Sí, eso es bueno, es parte de un proceso. Y yo creo que la dificultad que teníamos antes en Tokio, hoy mucho más difícil. Hoy tenemos por lo menos 16, 17 jugadoras para elegir 12. Entonces, es un dolor de cabeza bastante bueno. ¿Qué te dejó como preparación para esa elección en este torneo? No, yo creo que tuve la oportunidad de ver diferentes jugadoras en diferentes situaciones de presión, jugando adelante, jugando atrás del marcador. Y eso es lo que vamos a enfrentar en París, presión en todos los juegos. Muchísimas gracias, Marco. Gracias a usted.